este terreno en inglaterra es tan grande que cuenta con un área de pantanos en su interior y claro esta zona de los pantanos está cerrada al público y estaba cerrada en la década de los 70 que ocurrió esto pues este tipo de terrenos puede llegar a ser muy traicionero por no mencionar que había cuerpos de agua pantanosa en el lugar y podía ser un riesgo sobre todo para los más jóvenes que no supieran nadar pero claro intrépidos y rebeldes como cualquier varón de 10 años este grupo de amigos decidió ir a los pantanos y brincarse la cerca que rodeaba este terreno en el parque para jugar ahí en fin cuando los chicos llegaron a la cerca vieron asombrados que había un grupo de hombres extremadamente pequeños ocultándose entre los arbustos que se encontraban cerca del perímetro no eran hombres con enanismo pues a estos los chicos los habían visto en televisión varias veces y supieron diferenciar a estos de los hombrecillos que tenían enfrente estos hombrecillos que estaban ahí entre los arbustos tenían todas las proporciones de su cuerpo completamente normales y sin embargo eran de un tamaño diminuto eran tan pequeños estos personajes que apenas si les daban a la altura de la cintura a los niños los curiosos personajes tenían barbas largas algunas grises algunas negras y llevaban ropa colorida y brillante e incluso usaban el clásico sombrero en forma de cono con el que son representados los duendes o gnomos en la cultura europea tal cual parecía que habían sacado a estos seres de algún libro de cuentos infantiles que los chicos habían llegado a leer cuando eran más pequeños pero ahí los tenían ahora frente a ellos de carne y hueso en vivo y a todo color uno de los hombrecillos dio un paso al frente e hizo además de reírse de los niños que lo veían a él y a sus congéneres con la boca abierta y los ojos abiertos como platos el pequeño desgraciado se estaba burlando de los niños y luego como para retarlos aún más el hombrecillo pasó a través de un agujero que había en la cerca del pantano y se introdujo a éste como diciéndole a los niños a que no se atreven a seguirme cuando los niños miraron hacia arriba notaron que subidos en los árboles que los rodeaban había decenas de estos hombrecillos viéndolos hacia abajo doblándose de la risa cgp 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 Gracias.